Buenos días Manuel. Primero estoy muy agradecida por que tengas disponible el número para cada uno poder enviar su nota de voz y su historia. En esta oportunidad, después de mucho tiempo de estar siguiendo, indagando en la página y también indagando por otras fuentes, he decidido contar mi historia y así empieza. Hola, soy una persona, soy una mujer venezolana, soy venezolana y en mi infancia nací y fui criada por padres en un entorno religioso, por así decirlo. Sí se me fue inculcado lo que son los ritos religiosos, el amor de Dios, en que Dios tiene un hijo y todas esas cosas que se le inculcan a cada una de las iglesias. No en la iglesia mormona en específico, en una iglesia evangélica. Y bueno, se me fue sembrado el amor de Dios en que de niña tenía que ir a la iglesia todos los domingos, teníamos que vestirnos de cierta forma y todo eso. Bueno, se me enseñaron los valores, la costumbre, valores morales, éticos, todas esas cosas. Y sin embargo, tenía yo muchas preguntas, pues, tenía muchas preguntas con respecto a la vida misma, al origen de las cosas, al origen del ser humano, el por qué estamos aquí. Y siempre, bueno, cuando estaba pequeña, que estuve yendo a esa iglesia, me di cuenta que había un niño, estaba un niño como de mi edad, pues, para ese tiempo yo tenía como siete años. Y estaba un niño paralítico que no hablaba, no se movía, simplemente su abuela lo llevaba a la iglesia. Y yo me preguntaba por qué, o sea, había personas que nacían así y por qué había, por qué existían las enfermedades y eso. Y yo le llegué a hacer esas preguntas a mi abuela, ya que mi abuela era la que me llevaba a la iglesia para ese momento. Y lo que me respondía era que los caminos de Dios son misteriosos y que solo Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo le respondía con siete años que cómo va a ser mejor que un niño de siete años nazca en esa condición. O sea, nazca así, sin caminar, sin hablar y que esté en silla de ruedas. Mi abuela, recuerdo que me dio una cachetada porque le respondí. Y ella me dice que respete y que esas son cosas que no se pueden responder porque los caminos de Dios son misteriosos. Desde allí empezó una, o sea, una rebeldía en mí. Siempre fui de preguntar muchas cosas y de indagar y de investigar. En el transcurso de mi adolescencia, igual seguí asistiendo a la iglesia, pero sin sentir, simplemente iba por el hecho de ir, pues. Era menor de edad, estaba en mi casa, sujeta a las normas de mis padres y de mi abuela y tenía que ir a la iglesia. Hasta que cumplí la mayoría de edad y decidí ponerme a trabajar, estudiar, viajar y conocer lugares. Bueno, en resumidas cuentas, conozco a la iglesia mormona a raíz de la pandemia. Fue la pandemia en el año 2021, específicamente con el 2021, ya que ya era una mujer adulta. Y en casa de mi papá estaba un libro de mormón, el cual yo siempre veía allí, pero no, obviamente, no lo leía mucho porque me parecía una estupidez, pues. Todas las religiones y todas esas cosas porque ya de pequeña había tenido esa mala experiencia con mi abuela. Y yo decía, bueno, si mi abuela es una persona muy cariñosa y muy dada a la devoción y al culto hacia Dios, porque ella tenía que haber respondido así, simplemente yo era una niña y tenía una pregunta. Bueno, en la pandemia, conozco la iglesia simplemente porque ya, yo desde hace tiempo estaba estudiando la Biblia. Y, o sea, sí me agradaba estudiar la Biblia, habían cosas que obvio que no entendía, cosas que no creo. Y en ese día estaba el libro de mormón ahí en la cama, veo unos números de teléfono y contacto a estas personas, simplemente porque estaba leyendo ese libro y como habían otros pasajes, otras lecturas que se encuentran en doctrinas y convenios y en la perla de gran precio, simplemente yo quería adquirir esos libros, yo no quería saber nada de la religión, solo quería adquirir los libros. Por eso fue que opté a hablar con los misioneros. Anoto los números de teléfono y me comunico con ellos. Me comunico con ellos y simplemente les digo que si me pueden facilitar un ejemplar de esos libros, para yo poder complementarme a estudiar el libro de mormón. Y me dicen, bueno, nos vamos a, vamos a encontrarnos en tal parte, allí pues concretamos una entrevista, en un sitio, y lo que quería simplemente era hacer el selectismo. Y yo le digo, bueno, a mí no me interesa mucho que me, o sea, que me, que me prediquen, simplemente yo quiero estos libros para entender estas cosas. Y ahí empezaron, bueno, como muchos saben, muchos fueron ex misioneros, ellos empiezan a vender el mensaje, a dar el mensaje, nos hablan del plan de salvación, del evangelio restaurado, de todo eso, de la, de cómo se restauró el evangelio a través de, de José Smith, etcétera. Y bueno, acepté las charlas porque quería ver qué era lo que me iban a decir, pero simplemente lo quería hacer por los libros. Cuando empiezo a, cuando ellos empiezan a darme las lecciones, la uno, la dos, la tres, cuando entramos a, a la cuestión del profeta José Smith, a la primera visión, allí sí tenía muchas preguntas, les hice demasiadas preguntas, que obvio los misioneros no me podían responder. Y ellos simplemente me decían que tenía yo que hablar con Dios, y preguntarle si el libro de Mormón y si la restauración del evangelio eran verdaderos. Y yo les digo sí, pero si ustedes son misioneros y ustedes saben, porque ustedes están aquí llevando el mensaje, tienen que responder estas preguntas. Porque yo tenía muchas preguntas capciosas. En parte sí quería contender y sí quería debatir. Porque quería buscar algo, que, o sea, quería buscar una respuesta que no encontraba. Y me salen con esta cuestión de que el evangelio fue restaurado por un muchacho de 14 años y todas esas cosas. Y cómo se dio la trama. Y le pregunto, y ellos simplemente, por reiteradas ocasiones, me decían, hermana, simplemente, órale a Dios, hágale sus preguntas, y cuando usted sienta un ardor en el pecho, usted sabrá cuál es su respuesta. Y yo, ok, yo no puedo hacer más nada. Simplemente, me fui a la casa, seguí leyendo el libro. Y al final yo dije, bueno, como yo quiero adquirir el libro, yo voy a pedir que me bauticen, y que sí, tenía testimonio. El hecho es que el testimonio no lo adquirí como tal. Simplemente, ya después de que me bauticé, porque hablé con los éldores, y sí, le dije, sí, me voy a bautizar. Me voy a bautizar, le dije que tenía testimonio sin haberlo tenido. Porque simplemente, yo quería adquirir el libro para seguir estudiando. Ellos estaban muy felices, contentos, y toda la cosa. Me bautizaron en plena pandemia. Fue un poquito complicado. Y bueno, después del bautismo, allí en el 2021, fue que se empezaron a retomar las reuniones. Las reuniones, como quien dice, así fue, las reuniones, como era antes, pues no vía Zoom, sino las reuniones en físico. Se retomaron las reuniones así, con su distancia, sus tapabocas, y todas las medidas sanitarias. Cuando llego a la capilla, llego a la iglesia, sí recuerdo que hubo mucho, en ese momento, hubo de parte de la sociedad de socorro, o sea, me acogió, hubo ese, esa, o sea, ese, ese recibimiento, de parte de la presidenta, y sus consejeras, y yo creo que más que todo, fue eso, lo que me permitió, estar allí. El recibimiento, que ella estaba allí, atenta conmigo, y no solo conmigo, sino con, las demás mujeres, que llegaban, en ese momento, a la iglesia. Tengo muchos bonitos recuerdos, de la sociedad de socorro, eso no se puede negar, ella, la presidenta, para ese momento, era una persona, es una persona, bastante, buena, es una persona, bastante agradable, empática, ella, estuvo buscando la amistad, y tenía, yo diría, por ese momento, estrategias, pero, con el tiempo, me di cuenta, que era algo genuino, de parte de ella, y, por eso, fue que, decidí, continuar allí, por el hecho de, el recibimiento, que yo tenía allí, tenía para ese tiempo, 27 años, y, a pesar de que era, tenía la edad de ser haz, decidí, involucrarme, más en la actividad, de la sociedad de socorro, entonces, estuve con ellas allí, y, todo era bien, pues, tenía dudas, preguntas, y, simplemente, lo mismo, que me dijeron los élderes, la hermana, no me lo comentaba, hermana, simplemente, hable con Dios, oírle a Dios, pregúntele, y cuando usted, siente un ardor en el pecho, tendrá su testimonio, igual, yo seguía, adquirí mis libros, estudié mis libros, no me cuadraban, muchas cosas, en el, en el área doctrinal, si me entusiasmé, mucho, porque, como les comento, eh, hubo, un, o sea, hubo un buen trato, y hubo una buena, un buen, este, una buena parte, pues, un buen trabajo, de parte de la sociedad de socorro, y eso, empezaron allí, empecé, entre ellas, me habían puesto, en un llamamiento, que era maestra de instituto, acepté, luego, con el tiempo, me asignaron, para ser maestra de seminario, y acepté, sin embargo, yo tenía, mis, mis oficios, pues, mis trabajos, y yo tenía que tratar de, eh, cuadrar mis tiempos, con, con, con hacer los llamamientos de la iglesia, y mis trabajos, a veces descuidaba esas cosas, de la iglesia, porque yo tenía que trabajar, pues, muchas veces, el obispo llegaba a la casa, hablaba conmigo, hacía amistad con mi papá, para ese tiempo, yo vivía en casa de mi papá, y, hablaba con mi papá, haciéndole proselitismo, y bueno, conmigo era, diciéndome, simplemente, hermana, las cosas de ellos, son más importantes, que las cosas de este mundo, que las cosas temporales, y yo simplemente, le comentaba, que, yo sé que las cosas de ellos, son importantes, sin embargo, yo tengo que trabajar, para poder, sustentar mi casa, también tenía que, sustentar mis gastos, como todo, pues, estaba mi papá allí, mi papá, un señor anciano, el cual, para ese tiempo, estaba saliendo del COVID, y, yo tenía que trabajar, tenía que trabajar, para poder, comprar sus medicinas, y sustentar las cosas del hogar, y ellos decían, bueno, hermana, no hay problema, aquí la iglesia, tiene una ayuda, que se le puede ayudar, con los medicamentos, y todas esas cosas, yo, bueno, haga, haga lo que tenga que hacer, pero igual, yo tengo que trabajar, y yo no puedo, dejar de trabajar, nada más, para, estar trabajando gratis, en el área religiosa, ese fue el primer comentario, que le hice al obispo, de mi barrio, y me empezó a mirar, con malos ojos, porque hice ese comentario, y él, nada más me respondió, que no era trabajo gratis, simplemente era trabajar, para la obra de Dios, y que no tenía que, faltar a la, faltar, a la mayordomía, pues, que Dios me había dado, que era el llamamiento, ok, yo, si yo, si yo viví de allí, como al, en septiembre, yo me bauticé, un 30 de abril, a los 5 meses, en septiembre, después de que, mi papá sale del COVID, y todas esas cosas, me lo he visto, me pregunta, con mis dos llamamientos, me pregunta, si, que, que me parece a mí, si yo puedo, llegar a servir a una misión, y yo le digo, bueno, me parece bien, yo no tengo ningún problema, pero tengo esta edad, y siempre en la misión, buscan, son personas, de cierto perfil, jóvenes, a lo que el obispo, me responde, no, no hay problema, y bueno, me dio unas cifras allí, me había dado, en la misión de mi país, mi país tiene cuatro misiones, para ese momento, en dos de las cuatro misiones, de mi país, estaban sirviendo hermanas, de edades, más de 30 años, así que, en ese momento, ya que él me dio esas cifras, y me dio, o, me dio a conocer, esa información, yo opté por decirle, que sí, y empezó, mi preparación, mi preparación, para poder servir, pues a la misión, empecé a trabajar, a reunir dinero, a diezmar, todas las cosas, y, se me estaba animando, pues, él empezó a animarme, yo, al principio, estaba reacia, por la cuestión de la edad, sin embargo, él estaba animándome, yo para ese tiempo, ya tenía, como le dije, pues, 27 años, y, se me estaba animando, que no había ningún problema, y con el que el presidente destaca, era un barrio, al barrio donde pertenecía, era un barrio nuevo, estaban apenas, era un barrio recién nacido, por decirlo de cierto modo, y necesitaban personas, que pudieran servir, que pudieran, ocupar lugares de llenamiento, y, no solo, yo estaba en el área de, maestra de seminario, de instituto, también, me querían asignar, la presidencia, de las mujeres jóvenes, y, con eso, también, me querían asignar, la consejera, de la sociedad de socorro, y yo les digo, bueno, el obispo me llamó, y yo les digo, vea, yo, tengo que trabajar, yo necesito trabajar, para yo poder costear mis gastos, yo no puedo, estar aquí, hay muchas personas, que están acá en la iglesia, aunque el barrio es nuevo, que pueden, dedicarse, a ejercer llamamientos, pues, llamamientos tan pequeños, y sencillos, como, maestros de seminario, y de instituto, no, y bueno, otros llamamientos, con más responsabilidad, como, presidencia de las mujeres jóvenes, en una consejería, de la sociedad de socorro, no puedo hacer eso, no, hermano, usted nunca tiene que decir, que no puede decir, porque yo, bueno, tengo que poder, pero yo necesito trabajar, no puedo, no puedo comprometerme, a algo, que no voy a hacer, y bueno, con el tiempo, lo pensé, y bueno, lo único, que sí, acepté la presidencia, de las mujeres jóvenes, a cambio, de que me relevaran, de los dos llamamientos, de seminario, e instituto, acepté la presidencia, mientras, también, se me estaba evaluando, entre comillas, para, servir la misión, estuve, en la presidencia, de las mujeres jóvenes, y había pasado, un tiempo, ya, desde que, el, obispo, me había, solicitado, me había propuesto, al seguir a la misión, pues, yo estaba entusiasmada, estaba estudiando, estaba, allí, haciendo las labores, allí, porque, o sea, supieron, cómo entusiasmarme, en ese momento, el detalle, es, que cuando llega el tiempo, eso fue, en septiembre, octubre, como, ocho meses, tuvieron que transcurrir, que yo tenía, cuatro meses, de bautizadas, cuando ellos me dijeron, o sea, en el mes de septiembre, para lo de la misión, y estuve trabajando, con las mujeres jóvenes, estuve, en una asignación, en la asociación de socorro, luego, como misionera, de barrio, no todo, no todas las asignaciones, al mismo tiempo, sino, así, esporádico, pues, una labor a la vez, y, bueno, tenían que hacerme, mis entrevistas, y todas esas cosas, pero, luego, como les comenté, el barrio, era un barrio nuevo, empecé a ver muchas cosas, recién llegando, estaba saliendo, un obispo, que, había, eh, dispuesto, de los fondos, de la iglesia, y, llegó, un nuevo obispo, el cual, este obispo, fue, el que me, propuso, lo de la misión, luego, me preguntó, si yo tenía hijos, si estaba casada, que no me preocupara, porque en la iglesia, yo iba a conseguir un esposo, y yo, mire, obispo, ahí sí le dije, yo no, aspiro, entrar a la iglesia, a buscar marido, simplemente, yo quiero estar en la iglesia, pues, quiero seguir, estudiando, quiero seguir, investigando, y, lo que, muchos buscan, en la iglesia, pues, fortalecer su fe, eh, ayudar a las otras personas, que lo necesiten, y, así, pues, porque, muchos estuvimos, en la iglesia, buscando algo, ya después de que salimos, fue que nos dimos cuenta, de muchas cosas, bueno, y, le comento eso, al obispo, y, él dice, bueno, hermana, que, pero siempre, él, tenía la cuestión, de, me llamaba mucho la atención, porque tenía, esa cuestión, de, hablarme, con respecto al matrimonio, con respecto a que, como tiene que casarse, y yo le digo, yo no me quiero casar, ya como, me habían animado, a servir en la misión, yo le dije, quizás, después de la misión, pueda casarme, y, además, hay que ser realista, en este país, las cosas no están muy buenas, hay que tener una estabilidad, hay que tener trabajo, y así, pero siempre, en la iglesia, se animan a los jóvenes, a casarse, no puede haber, un joven mayor, de 25 años, que, no esté casado, o comprometido, porque ya, simplemente, lo ven con malos ojos, bueno, en este caso, en el, en el destaca, donde, yo estaba asistiendo, hay, un, hay un mensaje, tan tremendo, con lo del matrimonio, que, yo me fijé, en ese año, que muchos, misioneros, y, y hermanos, pues, recién, retornaban, y ya, a los, menos de, menos de, dos o tres meses, ya estaban casados, personas, que recién, salían de su bachillerato, sin un trabajo, sin una estabilidad, ya, se casaban, y, hacían bodas, así, tenían que, le proponían, que tenían que, obviamente, por, por los ritos de la iglesia, y todo eso, tenían que irse a, a sellar al templo, y todas esas cosas, que, obviamente, sabemos que es para aumentar cifras, y para darle dinero, a, una pequeña élite, a, un pequeño grupito, entonces, a esos jovencitos, se les movían a eso, y luego, bueno, con el pasar de los años, ahorita, por lo menos, que ya tengo, casi un año y pico, que me salí, que decidí, dejar la iglesia, he visto que esos jovencitos, que se han casado, se están divorciando, separando, por causa de infidelidad, o por causas económicas, o simplemente, porque no, no cuadran sus caracteres, y, bueno, retomando, la parte de, de mi historia, yo estuve, yo estuve, trabajando, en varias asignaciones, de la iglesia, se me nominaba, yo veía muchas cosas, allá adentro, como, líder de la presidencia, de los jóvenes, vi muchas cosas, allí, vi como, en la estaca, denigraban, al barrio, porque era un barrio, nuevo, y esas cosas, a mí, como líder, en ese momento, y como persona, que soy, me molestaban, me daban, tanta impotencia, porque, era un barrio, nuevo, era un barrio, humilde, a donde, la zona, donde vivíamos, y, los misioneros, hacían su, su, su labor, de proselitismo, y muchas personas, iban a la congregación, unos, iban por interés, porque, para ese momento, en mi país, estaban, dando una ayuda, eso es como, una ayuda humanitaria, porque mi país, no está pasando, una buena situación, estaban dando, como una ayuda mensual, en, en comida, daban como, una especie de, bolsa de comida, la cual traía todo, y, los misioneros, cada vez que llegaban, los misioneros, para tener cifras de bautismo, en el barrio, otra cosa, que tampoco, agradó mucho, eh, siempre le decían, a los investigadores, que, si se bautizaban, la iglesia, los iba a ayudar, con la comida, y eso, y hubieron, muchos bautismos, y obviamente, había muchas personas, que estaban, por, el beneficio, de la comida, y, lo que no, me gustaba mucho, entre otras cosas, era que, la estaca, los líderes de estaca, denigraban, mucho al barrio, porque, obviamente, en el barrio, había muchas personas, asistiendo, era por el beneficio, de la comida, y también, había muchas personas, que estaban, ancianos, enfermos, había mujeres, que eran madres, solteras, eh, habían, inclusive, padres solteros, jovencitas, de 15, 14 años, ya embarazadas, o con hijos, es un barrio, prácticamente, disfuncional, pero que, obviamente, muchos, estaban asistiendo, por la ayuda, y también, simplemente, porque, ellos, necesitaban, su cuestión espiritual, pero, los líderes, decían, palabras feas, mientras, estábamos, en el consejo, de barrio, que ese es un barrio, de pobres, que es un barrio, que no sirve, que cómo se pudo, haber hecho ese barrio, que se perdió, ese dinero, y hubo tanta lucha, y con los líderes, del barrio, para poder, cerrar ese barrio, porque, veían, también, que, obviamente, por las cifras, el barrio, no diezmaban, y, empecé, a ver esas cosas, y, me sentí, muy molesta, sentí, mucha rabia, como presidente, de las mujeres jóvenes, ayudé, en lo que yo pude, hice lo que pude, porque, quería ayudar, colaborar, servir a, a otras muchachas, pues, a, a chicas, de edad adolescente, y, mientras yo estaba, en el, en la presidencia, dos jóvenes, salieron embarazadas, dos jóvenes, menores de, 15 años, fue, algo bastante tremendo, pero, era algo que se veía venir, y, el presidente, destaca lo que dijo, es que, ese barrio, no servía, para nada, que, este, son personas, que no van a aprender, son como animales, o sea, hacían esos comentarios, y me lo hacían a mí, que yo, para ese tiempo, era líder de, mujeres jóvenes, y, me sentí tan molesta, que yo les digo, bueno, ellos son simplemente, niñas, son jóvenes, que, o sea, en carencia, de muchas cosas, cayeron, y salieron embarazadas, no, esas muchachas, se tienen que sacar, de la iglesia, y así, igualmente, vi eso en el obispado, en el obispado, como le comento, había muchas mujeres, que eran madres solteras, tenían una vida, no muy, no muy, organizada, no se les juzga, porque, cada quien, tiene que pasar, su situación, simplemente, ellas llegaban, por la ayuda, que se les estaba dando, que no está bien, pero, era algo, que les caía bien, pues, y ellas hacían, muchas cosas, que yo las veía, veía que, ellas limpiaban la maleza, ellas colaboraban, con la limpieza, de la capilla, ellas ayudaban, a los niños, ayudaban, con, con la guardería, así, de, de la capilla, y sin embargo, un momento, llegó el obispado, por la misma, por, incitado, por la misma presidencia, destaca, y empezó, a denigrar, a denigrar, esas mujeres, a denigrar, esas personas, pues, las tachó, de, prostitutas, a las mismas, niñas, prostitutas, a los hombres, le decían, que, eran unos, viejos, que, iban para allá, nada más, a buscar la ayuda, porque, eso se le decía, a la bolsa de comida, a la ayuda, y, también, a buscar fondos, para sus enfermedades, viejos, enfermos, inútiles, esas clases de cosas, y, también, llegaban, personas de colores, que, obviamente, aunque Venezuela, mi país, es un país mestizo, como cualquier país, de Latinoamérica, igual, había, ese, ese racismo, y ese clasismo, se juntaban, cuando hacían las reuniones de estaca, cuando se hacían esas reuniones de, esas conferencias, siempre estaban, los barrios, que eran la crema innata, en un lado, y los barrios más humildes, y pobrecitos, de aquel lado, así, había esa división, y era muy notorio, y, por más que tú, tratabas de buscar, de un lado, o de otro, tú no encajabas, y también, tú veías, claramente, que no, que, que una y otra, uno y otro grupo, no se enlazaban, porque ellos, ya tenían, ya su, su secta, o su grupito, y esas cosas, yo las empecé a ver, y fueron los que, me decepcionó, poco a poco, de la iglesia, cuando llegó el momento, que fue en el mes de mayo, que yo tenía, ya tenía, un año y un mes, de bautizada, me había hecho los exámenes, me mandaron a hacer tantas cosas, exámenes, a comprar, muchas cosas, para yo poder, hacer mi misión, hice de todo, tenía mi dinero, compré algunas cosas, y, me hice los exámenes, y cuando llega el momento, de la entrevista, me habían dicho, que, yo tenía una edad, me lo dijo, el presidente de Estaca, que por revelación, me había, le había llegado, un mensaje de Dios, a él para mí, así tal cual, como se lo estoy diciendo, y que, lamentablemente, yo no podía optar, por ir a la misión, por mi edad, que, mis pensamientos, tenían que ser, el de casarme, porque yo tenía 28 años, 27 años todavía, 27, ya tenía los 28, para ese momento, que yo no tenía que optar por eso, que mi meta tiene que ser un matrimonio, tener hijos, ser una mujer de casa, y todas esas cosas, y eso me dio tanta rabia, porque yo, para ese momento, yo no estaba pensando en eso, ya yo tenía mis planes, ya había hecho muchas cosas, ya había invertido dinero, había ahorrado, había invertido tiempo, esfuerzo, y todo eso, ya había tenido una organización, de las cosas, cuando me dijeron que no, bueno, allí, yo tenía un plan también, yo dije que si no, se podía, el, ir a la misión, yo iba a emigrar, de mi país, y nadie se iba a enterar, cuando, me dijeron, que no podía servir, a la misión, que tenía que casarme, tener hijos, y todo eso, yo, tomé la decisión, de emigrar, y lo más curioso, es que, en ese barrio, en el barrio, donde yo estaba, había una muchachita, que, su padre, o su familia, en el barrio, a donde yo estaba, si tenían algo de dinero, y tenían cierta posición, y el papá, era, miembro, del sumo consejo, para ese momento, pero la muchacha, era muy rebelde, la muchacha, había hecho, había cometido, una falta, y sin embargo, a esa muchacha, yo no sé, si ella pasó, por su proceso, de arrepentimiento, y ella, si le aprobaron, el que se fuera, a la misión, era una muchacha, de 19 años, muy madura, pero, como el papá, era miembro, del sumo consejo, prácticamente, él era un, un peón, del presidente de Estaca, y él, hacía, bueno, él era el títere, del presidente de Estaca, y hacía, todo lo que, el presidente de Estaca, le dijera, yo, era una persona, de 27 años, miembro único, de mi casa, era una persona, que, yo trabajaba, en mi casa, tenía tres trabajos, y aunque, daba para costear, los gastos de mi hogar, igualmente, yo estaba, invirtiendo, mi dinero, para la misión, para ir al templo, y todo eso, entonces, vi eso, también, como una injusticia, que la joven, que a ella, le dieran su, su aprobación, para irse a la misión, yo empecé, a hacer mis planes, dije, voy a emigrar, voy a hacer todo, ya era mayo, cuando ocurrió eso, yo, sin decirle nada, a nadie, hice mis planes, para emigrar, y, en el día del padre, recuerdo, que el domingo, del día del padre, hubo una actividad, del día del padre, y, como, bueno, allá, los domingos, se hacían los consejos, de barrio, y, yo, dije, ahí, yo me empecé, a revelar, empecé, a ver, como le dije, muchas cosas, y, todo se fue juntando, poco a poco, ya, después de lo que pasó, con, lo de la misión, yo, opté, por, mandarlo todo, por un tubo, empecé, a, hacer mis planes, para emigrar, yo, ya había hecho planes, con, o sea, ya había hecho planes, ya tenía mi fecha pautada, para irme, en el 25 de junio, para irme, pero, en esa semana, era el último domingo, que yo asistí a la capilla, tuve la oportunidad, de despedirme, de la, presidenta, de la sociedad de socorro, no le dije nada, simplemente, le di las gracias, por muchas cosas, igual, algunas personas, que, fueron bastante buenas, no por el hecho, de ser mormones, sino simplemente, porque su esencia, porque la bondad, o la maldad, no viene, por ser mormón, simplemente, por la esencia, de cada quien, y, como era el día del padre, tenían una actividad allí, también, teníamos que estar, en el consejo de barrio, a las once y media, que la reunión terminaba, yo me fui, sin decirle nada a nadie, siendo presidenta, de las mujeres jóvenes, no di la clase, de las mujeres jóvenes, simplemente, me fui, porque, yo, necesitaba, pasar, ese día del padre, con mi papá, me voy, y, ya tenía todo preparado, en mi casa, para hacer, la reunión, del día del padre, con mi papá y yo, éramos mi papá y yo, solo en ese momento, hicimos una comida, y allí, y bueno, llegó el obispo, con una cara, estaba muy molesto, que porque yo, me fui de la reunión, le comenté, es el día del padre, mi prioridad, es estar aquí, como familia, antes que estar en un lugar, a donde, obviamente, se ven muchas cosas, pero, yo no voy a desgastar, mi tiempo, ni mi vida, estando en un lugar, a donde se, cometen tantas injusticias, por las demás personas, allí, empecé, a decirle, muchas cosas, tanto al obispo, como, a la, primera, consejera, de las mujeres jóvenes, que era, la esposa del obispo, para ese tiempo, y, el obispo, no me dijo nada, le dije, luego, a él, y a la, a su esposa, y a los líderes, que habían ido allí, porque, inclusive, fue un líder, del, sumo consejo, que, no iba a asistir, más al barrio, no le dije razones, simplemente, le dije, que no iba a asistir, más al barrio, y, estuvieron, allí, indagando, investigando, que, por qué, yo les dije, que era una, simplemente, una pérdida de tiempo, las doctrinas, eran falsas, me daba cuenta, también, de cómo, trataban los líderes, a las personas del barrio, cuando cometían una falta, o, cuando estaban luchando, contra, alguna cosa, veía claramente, la discriminación, y, yo también, era víctima de eso, y, lamentándolo mucho, les dije, no quiero que vengan para acá, no quiero que vengan a visitar, déjenme en paz, así se los dije, luego, en esa semana, organizé mi, mi viaje, mis cosas, todo eso, me voy, o sea, emigro de mi país, emigro de mi país, y, a la semana, el obispo me escribe, el obispo de mi barrio, me escribe, diciéndome palabras textuales, diciéndome que yo era una buena persona, que yo, no, era un corazón que no tenía hipocresía, que era muy sincera, pero que me dejé llevar por los comentarios, había muchos comentarios, que yo se los dije directamente al obispo, le dije que, él, sustraía, fondos, porque eso se veía, habían personas que estaban en el barrio, enfermas, que solicitaban un presupuesto para ayudar, él, les pedía, un, como un justificativo, de que esas personas tenían, esa enfermedad y necesitaban algo, y, yo veía cuando él hacía la solicitud al presidente, está acá, yo lo ayudaba a él a enviar los correos, y cuando yo le preguntaba a las personas, ay, será que se les envió la ayuda, no, todavía no ha llegado, 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 me decían ellos, cuando yo, eh, abría los correos del obispado, y veía que esas ayudas habían, sido aprobadas por la presidencia, está acá, entonces, si no llegaban en manos de, ellos, de las personas que las solicitaban, hacia qué manos irían, y entre otras cosas, sacaban presupuesto, para actividades, de las mujeres jóvenes, de mil, mil trescientos dólares, cuando, al final, a mí me daban, nada más cien dólares, para, poder comprar los materiales, pues, porque, eso prácticamente, no estaba a cargo de mí, y eso que yo era la presidenta, de las mujeres jóvenes, sino que la que manejaba eso, era la consejera, de las mujeres jóvenes, que, casualmente, era la esposa del obispo, y, eh, hubieron otras cosas allí, también, la cual no vale la pena mencionar, personas que, muchachas, que, trabajaron mucho, para, ir a la misión, y al final, no se les dio, simplemente, porque tuvieron, una caída, las juzgaron mucho, las denigraron mucho, y, en un tiempo atrás, ellas eran personas que, les hacían sentir, especiales, les hacían sentir, hijas valiosas de Dios, pero, cuando cometían esas faltas, o, no estaban de acuerdo, con ciertas ideas, como era en mi caso, eh, lamentándolo mucho, eran personas que, el obispo, y los líderes, se ensañaban contra ellas, y, les empezaban a sacar sus faltas, en mi caso, cuando, el obispo, también tenía sus, cuando me llamaba a entrevistas, es algo que, no se tiene que hacer, ni que decir, él me comentaba, muchas cosas, de muchos jóvenes, y muchas jóvenes, de, del barrio, y de la estaca, y me decía, no quiero que te juntes, con fulana, con sultana, con mengana, y, me decía, el porqué, pero eso es algo, que no me compete, no son, no es un asunto mío, no es problema mío, y, me hacía también sentir, que era una persona valiosa, que yo era una hija de Dios, que tenía una mayordomía, y todo eso, y al final, cuando me voy del país, me entero, de que hablaron muchas cosas de mí, me duele, también, que, a mí me estaba hermanando, una familia, y esa familia, que yo consideré, que eran mis amigos, que eran mis amistades, en parte, sentí que me traicionaron, porque ellos siendo, ellos siendo, parte del liderazgo, sabían muchas cosas, las cuales me afectaban, y no lo quisieron decir, simplemente, no lo quisieron decir, y bueno, luego de una semana, como le comenté, anteriormente, que emigré del país, el obispo me escribió, no le respondí, un mes después, mi papá me envió una carta, diciéndome muchas cosas, pero no me, no fue claro, simplemente me habló, de las personas, que yo consideraba, mis amigos, y que ellos me consideraban, su hija, en esa secta, pero no me dio, una idea clara, luego, con el tiempo, ya cuando yo, fui viendo, y me fui, y fui investigando más, es que, mi papá me dijo, mi papá me comentó, que el obispo, fue para la casa, a buscar mi número, porque quería, comunicarse conmigo, y, como, mi señor padre, es una persona, que no tiene pelos, en la lengua, para hablar, le dijo, bueno, usted viene para acá, hablando de ética, de moral, donde está su esposa, que raro, que su esposa, no vino para acá, su esposa, se había ido para Brasil, sola, sin él, en un acto de rebeldía, pero nadie lo dice, lo que pasa, es que él, estaba esperando, un poquito más, porque necesitaba, llenarse los bolsillos, para irse, ya sabemos cómo, no vamos a decir nada, pero ya sabemos cómo, necesitaba llenarse, los bolsillos para irse, y, en ese momento, mi papá le había dicho, le había hecho esa pregunta, y todo eso, y, mi padre, grabó la conversación, y, le preguntó muchas cosas, y él le dijo, cómo es posible que, mi hija se haya esforzado, haya trabajado mucho acá, para que, ustedes le hayan dicho, que al final, ella no se iba a la misión, y también, que ella no, podía ir al templo, y también, que, otros planes que estaba, que yo estaba pautando allí, por eso es que, ella tomó la decisión de emigrar, le dijo a mi papá, y, este obispo, respondió de una forma muy fea, pues, él dice, bueno, ella estaba diciendo, que ella perdió tiempo, en la iglesia, pero, ella tiene que entender, que para eso es la misión, ella, ella ya pasó a la edad, ella es una persona, mayor, y, ella no le va a echar la culpa, de todos los fracasos, de su vida, a la iglesia, simplemente, no, no se dio, y punto, ahora, ahora, le dio por emigrar, y por, hablar, del obispado, por hablar, de, estas cosas, que son mentiras, obviamente, dice él, que eran mentiras, y, bueno, empezó a comentar, muchas cosas, le dijo, a este señor, y también, le salió en el barrio, muchas cosas, obviamente, que eran mentiras, y, mi papá, como buen, como buen prójimo, lo sacó a puños, de la casa, lo sacó a puños, de la casa, y por eso, fue que, el señor obispo, me escribió, me escribió, yo no entendía, por qué, pero bueno, eso, todo eso fue grabado, mi papá, me envió esa grabación, cuando te quiera, yo, se la pasó por privado, y, así, transcurrieron las cosas, estando acá en Guyana, tuve un mes nada más, yendo a la iglesia, vi la misma tontería, y de verdad que, opté por dejar de ir, y, por medio de una página, mormona del Facebook, se contactó, un joven, que, envió un link, de, de tu página, Manuel, a donde habla, del fraude de la iglesia, del fraude millonario, de la iglesia, yo abro el video, lo veo, lo analizo, hablo con el joven, y él me dice, que, es una página, él me habló, de la página suya, me habló de, que si yo quería investigar, bueno, tenía que hacerlo, directamente, de estas fuentes, pues, hay muchas páginas, yo entiendo, que hay muchas páginas, que hablan, mal, de la iglesia, mormona, pero, simplemente, hablan lo que ellos quieran, pero, acá, el mismo joven, que me dio la página, simplemente, me dice, aquí hay pruebas, inclusive, de la iglesia, a donde salen, que, ellos mismos, hacen sus fraudes, y todas las cosas, pues, porque es la misma iglesia, que lo dice, no son, detractores, no son, victimarios, que están en contra, y atacando a la iglesia, simplemente, son bases, fundamentadas, pues, existen pruebas, no son, simplemente, rumores, o, cosas, que dice, un fanático, ex mormón, loco, porque, le tenga rabia, a la iglesia, como muchos, te tienen tachado, a ti, Manuel, y bueno, empecé a investigar, desde un punto de vista, imparcial, desde, un punto de vista, objetivo, empecé, a, a ver, tus videos, empecé, a, a investigar, por otros libros, por cierto, un libro, que me dio, un, un ex misionero, que estaba en mi barrio, que habla, también, que, José Smith era mazón, habla de, los matrimonios, que tuvo, con las, jovencitas, habla de, Brigham Young, muchas cosas, y de ahí, estuve leyendo, y también, viendo tus videos, y me di cuenta, de la farsa, de la doctrina, de la iglesia, hay muchas personas, buenas, dentro de, de esta secta, pero, que no entienden, pues, o simplemente, no pueden, o no quieren salir, por, porque están en una tradición, y, me arrepiento, de haber, estado allí, de lo único, que me arrepiento, es de haber dado, un mensaje, sin un fundamento, porque yo, nada más, estaba hablando, lo que yo veía, por encima, y, quiero aprovechar, en este, audio, para, dar gracias, por, a ti, Manuel, por dar la oportunidad, de, poder, enviar, nuestros testimonios, y, de aquellas personas, que, sé que escuchan, y que, aún están en la iglesia, y ven tantas cosas, de, motivarlos, y de invitarlos, a que investiguen, no solamente, sientan, susurros del espíritu, o sientan emociones, eh, tenemos un razonamiento lógico, tenemos una mente, por la cual podemos pensar, ¿verdad? Y, mucho de lo que hemos estado allí, yo simplemente estuve un año, eh, tenía tantas dudas, me imagino, que hay muchas personas, que han nacido, dentro del convenio, entre comillas, que, no tienen un testimonio, o que, ven tantas cosas, y quisieran hacer preguntas, pero, no se atreven, entonces, la invitación, que se les hace, a que investiguen, desde un punto de vista objetivo, e imparcial, y, que, entre esa búsqueda, puedan conseguir, eh, liberarse, de ataduras, de líderes, y de, grupos, pues, que te inhiben, de, de hacer, o de, de hacer, o de decir, muchas cosas, o de, que tú seas lo que, lo que tú quieras ser, o lo que, desees, eh, ser, pues, eh, ahora, lo que sí puedo comentarles, que ahora, estoy, en este país, me casé, ahora, ya tengo una niña, y, le digo que, todos mis días de reposo, son eso, literalmente, son días de reposo, porque, todos los domingos, los paso en mi casa, con, con mi esposo, y mi hija, o cuando nos estamos aquí, en la casa, estamos paseando, pasándola en familia, tranquilos, nos podemos, quedar, todo el día, durmiendo, viendo una película, haciendo cositas, en la casa, y dedicando tiempo, de calidad, a nuestra familia, cosas, que, en la secta, o en esa élite, no podíamos hacer, porque, simplemente, estás trabajando, y, estás desgastando, tu vida, para darle cifras, y dinero, a personas, que, que, son una minoría, pues, una minoría, que están, en el liderazgo, y que, te, te tratan, de convencer, en el nombre de Dios, y, en el nombre de su fe, para que, tú, trabajes, por, el amor puro de Cristo, y, por servir a los demás.